Gracias, presidenta. Buenos días. 232 días, señora ministra, han pasado desde que se aprobó en esta Cámara en el Pleno el Pacto de Estado en materia de violencia de género. En este tiempo, 46 asesinatos machistas reconocidos como tales por lo que dice el propio informe. ¿Entiende usted por qué hoy mi grupo, por qué hoy esta diputada que le habla, la interpela? ¿Verdad? Contamos 46 asesinatos machistas hasta la fecha y no lo hacemos solo nosotras, señora ministra. Lo hacen plataformas independientes como Feminicidio.net, plataforma en la que, por cierto, está Graciela Tencio, que compareció en la subcomisión del Pacto de Estado y lo hace continuamente la calle. Están las mujeres de este país diciendo que el Pacto de Estado no se ha ejecutado en ninguna medida. Ninguna medida del Pacto de Estado ha tenido ejecución hasta la fecha. Usted, en el mes de enero, compareció ante la Comisión de Igualdad y sabe muy bien que nos pareció profundamente insuficiente su relato, porque no encontramos ninguna medida que estuviera en marcha. Fue más bien un truco de trileros, y se lo dijimos así en su momento, señora ministra, en el que al final ni vimos el calendario ni vimos el presupuesto, aquel que, por cierto, en diciembre de 2017 se dijo que de manera extraordinaria se iba a dotar al Pacto. Mes de enero, mes de mayo y en medio la nada. ¿Entiende usted por qué hoy mi grupo a usted, señora ministra, la interpela? Contamos 232 días y contamos 46 asesinatos machistas, porque, señora ministra, no nos vale poner el contador a cero cuando empieza un año. Las mujeres de este país no lo ponen a cero. Todas las vidas cuentan. Las vidas que dejaron de ser tales en 2017 porque se les arrebató la vida cuentan. Y, además, cuentan una historia, la suya propia, que en un momento se acaba por un problema estructural que se llama machismo, se llama patriarcado. Llámelo como usted quiera. Use la palabra que quiera. Lo que le estamos pidiendo es que haga algo. Aunque es verdad, señora ministra, que llamar a las cosas por su nombre ayuda bastante a atajar la raíz del problema. Y es algo más que ponerle parches, que es lo que venimos diciendo, lo que venimos diciendo con el Pacto de Estado, que era insuficiente. Que eran parches a un problema que requería una mirada, un posicionamiento y un compromiso estructural. Diré usted que por qué nosotras... Señorías, por favor, ruego un poquito de silencio a sus señorías, que para la oradora es muy complicado poder intervenir así. Diré usted, señora ministra, que si nosotros precisamente dijimos que ese pacto era insuficiente, ¿por qué le insistimos tanto en ese incumplimiento sistemático que están haciendo? Le recordamos cada día la responsabilidad institucional que existe tras cada noticia, de cada asesinato machista, de cada intento de homicidio, de cada violación de la que tenemos conocimiento en el ámbito público. Pues verá, señora ministra, porque a mí, a mí personalmente, lo que pasa es que me da muchísima, muchísima rabia haber tenido razón cuando decíamos que este pacto de Estado era insuficiente. Porque hubiéramos preferido equivocarnos, claro que sí, y que se estuviese dando respuesta ahora mismo a la violencia a la que estamos expuestas todas las mujeres de este país por el mero hecho de ser mujeres. El pacto de Estado es papel mojado, menos lacitos y más dineritos. Esto estuvimos cantando el 8 de marzo junto al movimiento feminista, con el movimiento feminista. Esto estuvimos cantando cuando se debatían aquí los presupuestos generales del Estado y salimos a acompañar al movimiento feminista. Que estaba diciendo precisamente eso. Y verá, es que esas dos imágenes son tremendamente elocuentes de lo que estamos diciendo aquí. Es que son las dos imágenes en las que deja claro cómo se ha tomado el Gobierno el pacto de Estado. Porque el pacto de Estado parece que bien vale para lavar la imagen de un presidente después de declarar en la Audiencia Nacional y hacer una especie de Rajoy Washington para que no se vea que viene de declarar en la Audiencia Nacional y se haga una foto con el pacto de Estado después. Pero parece que ese pacto de Estado no vale tan bien los raquíticos 200 millones de euros que tenía que ir en estos presupuestos generales del Estado. Parece que ese presupuesto raquítico ya no lo vale tanto. 1.050 millones en cinco años para ejecutar las 231 medidas. Esto lo logramos arrancar al consenso. 200 millones al año, una vía de financiación directa para las comunidades autónomas y las administraciones locales. Que tenía que llegar así, tal cual, con una financiación directa y finalista. Señora ministra, qué vergüenza tener que entrar en detalle de estas cifras cuando cualquiera que ve los presupuestos generales del Estado sabe que 200 millones de euros son calderilla. Qué vergüenza que hablemos de esto y qué vergüenza que no paremos de preguntarlo y no encontremos respuesta. Pero vamos a hacerlo. Yo no vengo con pizarra, pero la verdad es que aquí tenemos poca pérdida. De 200, 120, no están. Los 120 millones de euros que tenían que ir para la financiación de las comunidades autónomas y las administraciones locales, de manera finalista, no en un conjunto, sino directamente, no están. De los otros 80, y ante el desajuste entre el libro amarillo y los libros rojo y verde, porque la prosa dice una cosa, pero luego vienen los números y no encontramos nada, como imagino que sabrá, le preguntamos a la delegada de gobierno en materia de violencia de género, donde estaban los 40 millones del Ministerio del Interior, porque nosotras, y no solo nosotras, sino los colectivos feministas que se dedican a estudiarlos con cuidado, no los encontramos. No obtuvimos respuesta. Pero bueno, esto nos deja que de esos 80 ya hay 40 que no están. Y si le soy sincera, la verdad es que no hemos dado con la totalidad de los otros 40 ni hemos obtenido ninguna respuesta al respecto. Así que de los 200 millones pasamos a localizar algo menos de 40 millones. Esas 231 medidas, ¿cómo se van a ir ejecutando en este año con esa cantidad tan exigua, tan raquítica? Y, por cierto, voy a recordarle una cosa que seguro que tiene en la cabeza, que dice la página de la Moncloa del Gobierno de España el 27 de diciembre de 2017. Se lo leo tal cual. De hecho, la ministra ha anunciado su compromiso y el del Gobierno a que si en el primer trimestre o cuatrimestre no se han aprobado los presupuestos de 2018 y hay presupuesto prorrogado, habrá una modificación de crédito con la partida de los 200 millones a los que se había comprometido el Ejecutivo. Bien, mayo es el quinto mes del año y seguimos sin tener presupuestos generales del Estado. ¿Dónde está esa modificación de crédito con la partida de los 200 millones? ¿Entiende usted por qué mi grupo hoy tiene que interpelarla? Hacemos hincapié en la absoluta falta de compromiso porque sin recursos no hay políticas feministas y no hay pacto de Estado. Solo hay palabras bienintencionadas que verán. Mire, cuando a las mujeres las están violando, agrediendo, discriminando, matando, es que la buena intención lo que hace es chirriarnos. Hacemos hincapié porque así se lo está diciendo la calle, así se lo va a decir el 16 de mayo. Compromiso es igual a presupuesto. ¿Sabe lo que nos dijo su delegada de Gobierno cuando estábamos tan insistentes? Y no solo mi grupo, por cierto, con el dónde están los 200 millones. Pues nos dijo que también se pueden hacer cosas sin presupuesto, que no se pueden hacer cosas también sin dinero. Así que le propongo, señora ministra, que le diga a todo el conjunto del Consejo de Ministros que sin dinero rescaten las autopistas y dejen el dinero para la ciudadanía. Para la ciudadanía del conjunto de las personas, para la ciudadanía de las mujeres, para que mientras vivimos expuestas a la violencia por el mero hecho de ser mujeres, es difícil que tengamos una ciudadanía que no sea una ciudadanía de segunda, una ciudadanía sin pleno derecho. ¿Cómo no va a ser una ciudadanía de segunda si a día de hoy sigue siendo de recibo para la justicia que sentencias que describen perfectamente lo que es una violación, lo que es una agresión, sean luego resueltas con un fallo de abuso? ¿Cómo no va a ser una ciudadanía de segunda si ante el daño que nos genera el machismo siguen siendo cuestionados nuestros derechos y vulnerados? ¿Cómo no va a ser una ciudadanía de segunda si ni siquiera abordamos la violencia machista en el marco de los derechos humanos? Claro que el pacto de Estado es insuficiente, pero además es que no tienen ni una pizca de vergüenza. Porque no cumplir unos mínimos tan mínimos como existe con esa vulneración sistemática de derechos humanos de la mitad de la población es no tener vergüenza, señora ministra. Ni responsabilidad institucional ni dignidad para estar desempeñando un cargo tan vital para el conjunto de la población como es su ministerio. Porque además no dejamos de decir que no solo es insuficiente ese pacto de Estado, sino que además necesitamos medidas que vayan a la cuestión estructural. Mientras haya desigualdad hay un caldo de cultivo para las violencias y ahí su ministerio está llamado a desempeñar una labor fundamental. Llamado, pero en su ministerio nadie responde, señora ministra. La inversión de igualdad de oportunidades que hace el Gobierno no llega a los niveles de la crisis, no llega a los niveles del año 2009. Porque no estamos alcanzando cifras de momentos de crisis en esa supuesta recuperación que no sabemos cuándo le va a tocar por fin a las mujeres de este país. ¿Sabe lo que está haciendo en políticas de igualdad? Desmantelamiento y meter la pata. Desmantelar el Instituto de la Mujer y retractarse con cada medida que ponen en marcha. Es de personas sabias, señora ministra, reflexivas, rectificar cuando hay errores. Bajo esta premisa su ministerio rebosa sapiencia porque ha sido una legislatura de sacar propuesta, encontrar la respuesta del movimiento feminista y retirar la propuesta. La campaña contra el consumo de alcohol en la juventud, en la que se acababa culpabilizando a las jóvenes porque si bebían podían ser violadas. O el 016 como teléfono de asistencia pedagógica para los hombres, como si el 016 no estuviera sobrecargado e infrafinanciado. Licitaciones a las que luego se tienen que retractar. Mire, una cosa es cometer un error y otra muy distinta es no parar de cometerlos. Pienso, señora ministra, que le hemos dado un margen. No sé si recordará que en la primera comparecencia de esta legislatura que hizo usted en la Comisión de Igualdad dijimos que estaríamos siempre discrepando cuando fuera oportuno, pero con todo el ánimo constructivo. Señora ministra, me temo que ni es consciente ahora mismo, por lo que lleva demostrado, del valor que tiene su ministerio, su ministerio que es el de la sostenibilidad de la vida, el ministerio de la salud, el ministerio del bienestar, el ministerio de la igualdad de todas las personas, ni tampoco es consciente del momento histórico que estamos viviendo. Porque si fuera consciente de ese momento histórico, ahora mismo usted estaría batiéndose el cobre con el resto de ministros. Estaría exigiéndole a Catalá, a Zoido, a Montoro, a Cospedal, estaría exigiéndole a la vicepresidenta y al presidente del Gobierno no solo que estuvieran dando cumplimiento a todo el pacto de Estado, sino que estuviesen aplicando políticas feministas y teniendo unos presupuestos atravesados por una perspectiva feminista, señora ministra. Políticas feministas para que vivamos sin miedo, para que vivamos de pleno derecho todas las mujeres, todas las migrantes, las racializadas, las mujeres lesbianas, las mujeres trans, las precarias, las que tienen diversidad funcional, todas las mujeres de este país, señora ministra. Es una responsabilidad altísima y lo que vemos, y por eso la interpelamos, es que no está a la altura de su ministerio ni de este momento histórico ni de las mujeres de este país que están saliendo a la calle continuamente para decir basta ya, basta ya de que nuestra ciudadanía no sea una ciudadanía de pleno derecho, basta ya de que tengamos que salir con miedo, basta ya de que nos veamos discriminadas en todos los ámbitos de la vida. Señora ministra, responda, pero no me responda únicamente a mí, que no soy más que un vehículo de lo que está diciendo la calle. Respóndales a todas esas mujeres que están saliendo a la calle y también a esos hombres que están pidiendo políticas feministas, que están pidiendo un país que pueda decirse democrático, que pueda decirse justo y que pueda decirse igualitario. Espero su respuesta y me gustaría ver que decide a partir de ahora estar a la altura de su ministerio. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra en nombre del Gobierno.